Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale, wecha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con B-SAI-B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento, en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con las notas rapido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo B-SAI-B-SAI-B-SAI-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- del olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellasco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquito, una más se te nota. Le gustan los tríos cuando está en la nota. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow. Mami, dime dónde debe resumir. Sé que te dejo te asumir. Y de una de pecho me zumbir. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil escuchas RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Te hecha si no se bebe. Mami, tú eres élite. No teme límite. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale pa' le escondite. No teme arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo. Dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangeando a ver si coincido. Ay, y por fin estoy contigo. May nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar pero no quiere na' fijo. Ay, pero en confiesa me confiesa. Dice que a nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Ay, pa' que to' el mundo vea. La rica que tú estás, que tú estás. Ay, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto pero por ti me quito. Si tú me lo pides yo me porto bonito. Y en la calle ando suelto pero por ti me quito. Yo, ojalá pueda quedarte porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico. lo que hiciste yo. Ojalá pueda quedarte porque aquí me quedo yo. Yo, ojalá pueda quedarte porque aquí me quedo yo. Estaba loca por casarte. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico. Y yo, ojalá pueda quedarte. Ay, papi. Yo no ando con nadie pero me tienen vela. Ya estoy elevada, me siento a tu vela. Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada. Y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico. Cómo me pone el panty heladito. Ay, qué rico. Ese besito dámelo a bailito. Ay, bendito. En cuanto yo te pongo rapidito. Ay, bendito. No me comas tan rico, papacito. Estaba loca por probarte, darte los besitos. Y yo, ojalá pueda quedarte. Porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico. Y yo, ojalá pueda quedarte. Uf, qué chimón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté en la disco como nadie la pegó. Gatita mansa. Pero gatita se me reveló, me dijo que el alcohol, todo el miedo se lo quitó. Que debajo de la parda nadie sabe si usa panty o no. Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige. No me eches la culpa, yo te dije. Que yo en verdad no está bien virao y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Que te quiero dar más saco de baguesa narco. La botella me lo tiene, cantote como te encanta. El chimbo de tu eres adicto. Y cachonde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee. Rompe, rompe. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Cuando te pongo a partir de la historia, que aquí me quedo yo. Yo traigo los besitos allá bajitos. Oye, esta vez junto a la bichota, Karol G, la bebe Suki. Con este servidor, Maldi. Sin Maldi no hay perreo. No. La música de la compañía. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo mientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Esa filo se te abarata, no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus andos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Algo me decía porque no fluyendo Algo me decía porque no fluyendo Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Como antes Te felicito que bien actúas 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 Gracias por ver el video.